Es un foro que está compuesto con 21 economías y se establece en el año 1989 a iniciativa del primer ministro del momento de Australia y el primer ministro del Japón. Se reúnen en Canberra en noviembre de dicho año y los que están en color verde, las economías que están en color verde son las economías fundadoras del foro. Podemos ver por América del norte, Canadá y Estados Unidos, por el lado de Oceanía a Australia y Nueva Zelanda y después tenemos países del sudeste asiático que eran los seis miembros en ese momento de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN por sus siglas en inglés. APEC es importante porque constituye la mitad del mundo, prácticamente la mitad del PBI del mundo, la mitad del comercio, la mitad de la población. Y el objetivo es trabajar de manera conjunta y cooperativa para lograr el crecimiento de los miembros de APEC y lograr también la prosperidad de su población. Vamos a ver si tenemos suerte. Como les dije, se establece en el año 89, el Perú se convierte en miembro recién en el año 98 y somos 21 miembros para que promovemos la cooperación, el crecimiento económico y sobre todo la expansión del comercio a través de la liberalización y la facilitación del comercio. APEC nos provee de oportunidades de negociar acuerdos de libre comercio y también una característica muy importante de APEC es que es un foro voluntario, no vinculante, es decir, que no existen obligaciones legales de cumplir con los acuerdos que se toman. En 1984, los líderes, así es como se llama, los jefes de gobierno y de Estado de los miembros de APEC se reúnen en el año 84, como les digo, y acuerdan que las economías se comprometan a alcanzar el libre comercio y la inversión en el Asia-Pacífico en los años 20-10 para las economías industrializadas, vale decir, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Japón. Y para el 2020, para el resto de las economías. El objetivo de abord contempla tres áreas, la liberalización y la facilitación del comercio y de los negocios y de la inversión, así como la cooperación técnica para las economías que lo necesiten con la finalidad de lograr estas metas. ¿Cómo se avanza en APEC hacia la liberalización y la facilitación de comercio? Se trabaja a través de planes de acción individual y esa es una respuesta a cómo funciona el foro que no es vinculante, que es voluntario, que no hay obligaciones legales para cumplir con lo que uno se compromete. Entonces, se desarrolla lo que se llaman planes de acción individual o en inglés Individual Action Plans que voluntariamente las economías acordaron que todos los años ellos o las economías tenemos que presentar un informe de nuestros avances hacia las metas de Bogor. Vale decir que todos los años hay una especie de examen donde cada economía rinde el examen frente a las otras él menciona cómo va. Hay una evaluación, la Secretaría de APEC hace un análisis y una síntesis de toda esta información y la da a conocer entre los miembros. Entonces, el secreto de APEC es que al ser voluntaria y al tomar las decisiones por consenso el cumplimiento es un cumplimiento similar a la presión social que conocemos en Occidente. y es una forma de trabajar mucho en Oriente, es decir, los documentos firmados no tienen mayor valor lo que tiene valor es la palabra dada y quien incumple la palabra dada queda peor que quien incumple un acuerdo o un contrato firmado. Entonces, esto refleja la característica muy asiática del foro que tiene muchos aspectos, costumbres y formas de trabajar que reflejan la forma de las culturas orientales. Para este informe anual se tiene que presentar información sobre nuestros avances en los aranceles, va a decir, rebajas o modificaciones en nuestros aranceles. A veces hay subidas también, ¿no? Pero la idea es, evidentemente, informar de que se reduzcan los aranceles. Por otro lado, se informa también sobre barreras no arancelarias, va a decir, todas estas medidas para arancelarias que ustedes conocen por sus estudios de comercio internacional. El tema de servicios, que cada día es más importante, el intercambio o el comercio internacional de servicios. Los temas de inversión, sobre todo de facilitación de inversión y medidas de atracción de inversión. Los estándares y conformidad, que son las normas técnicas que deben cumplir los productos que se importan. Y estas normas técnicas son, en cada país y en cada economía, diferente. Por lo tanto, estos estándares van variando. Algunos son más exigentes que otros para un mismo producto. Procedimientos aduaneros, es decir, trabajos hacia acciones conjuntas de modo tal de que el procedimiento aduanero, es decir, el proceso de desaduanaje de un producto o de exportación de un producto sea cada vez más rápido, menos costoso, menos engorroso. El tema de propiedad intelectual con respecto a difusión e implementación de la protección de los derechos de propiedad intelectual como medio y mecanismo para progresar. La política de competencia para apoyar siempre que la economía de mercado funcione cada vez mejor y con menos fallas en el mercado. El tema de compras públicas tiende a discutir y ver cómo las compras públicas son cada vez más trabajadas con estándares similares. El tema de regulación, por su nombre, indica actividades que hacen las economías para ir reduciendo las regulaciones o hacer las cades más lógicas, menos complicadas, más eficientes. El tema de las obligaciones de la OMC y las reglas de origen básicamente es informar cómo estamos cumpliendo con los compromisos que tenemos como miembros de la Organización Mundial del Comercio y sobre todo con los temas de las reglas de origen que deben cumplir los productos que se exportan en algunos casos. Bueno, también hay una solución, un área de solución de controversias. Hay otra área muy importante que es la movilidad de personas en negocios. Cómo estamos haciendo, cómo trabajamos de manera individual y conjunta para que las personas en negocios puedan trasladarse o ir de un miembro a otro, de un país a otro con menos complicaciones en forma más rápida. El tema de transparencia, por su nombre lo indica, tratar de hacer acciones que hacen que el gobierno, la economía, sea cada vez más transparente, que las reglas sean claras, que las reglas sean obvias, fáciles de cumplir y que cumplan con un objetivo claro. Y finalmente, informar sobre los acuerdos TLCs o TLCs que estamos desarrollando, que estamos negociando o firmando. Esas son las áreas en las cuales estamos trabajando y, como ven, es bastante amplio y bastante complicado. Y para eso, APEC tiene un organigrama con el que está habiendo ahí. Y está liderado, empieza con la reunión de líderes, que es la reunión anual de los jefes de Estado y de gobierno, que es una vez al año, como ustedes saben, el Perú como sede de APEC y presidencia de APEC este año, lo vamos a llevar a cabo la semana de líderes de APEC entre el 14 y el 20, y los líderes o jefes de Estado y los jefes de gobierno se van a reunir el 19 y el 20. Más adelante voy a dar algunos detalles. Esta reunión es presidida por la reunión conjunta de ministros de Relaciones Exteriores y Comercio, que en el caso del Perú se va a realizar el 17 y 18. Y después hay las reuniones de los altos funcionarios, los senior officials, que para la semana de jubre se van a reunir el 14 y el 15. Pero los altos funcionarios se reúnen además, de esta vez en noviembre, se reúnen tres veces al año en reuniones de altos funcionarios y reuniones conexas, donde a su vez se reúnen todos los comités que ven ahí, que uno es el de comercio e inversión, que está después el de presupuesto y administración, el Comité Económico y el Comité de Comercio Económica y Técnica. Y además, en el caso de comercio e inversión, en paralelo y de manera previa a la reunión de altos funcionarios, se reúnen todos los grupos de trabajo que tiene el Comité de Comercio e Inversión antes de la reunión de altos funcionarios, tres veces al año. El Comité Económico y sus grupos se reúnen dos veces al año, en la primera y la tercera reunión de APEC, el Comité de Presupuestos y Administración también tres veces al año y el de Comercio Económica tres veces al año. Como ven ustedes, en la parte de abajo de cada uno de los comités, algunos comités como el de Comercio e Inversión y sobre todo el de Cooperación Económica y Técnica son los que tienen la mayor cantidad de grupos de trabajo que realizan las cuestiones técnicas. Entonces, ahí tenemos una cobertura muy amplia de temas de los cuales ya no les comenté algo en el momento de revisar los cánceres. De manera más específica, como Minicetur, nosotros nos encargamos del Comité de Comercio e Inversión y los cuales tenemos los siguientes grupos de trabajo. Uno es el grupo de trabajo que tiene que ver con el acceso al mercado, va a decir, todos los temas que se discuten y se trabajan para reducción de los aranceles y las medidas para arancelarias. Luego es el subcomité de estándares y conformidad, que es el que tiene que ver con las medidas técnicas o las reglas técnicas que ya les mencioné antes. Luego tenemos el de procedimientos aduaneros. Después el de derecho de propiedad intelectual. Luego tenemos el de innovación de las ciencias de la vida, que en inglés es una traducción al castellano de Life Science Information Forum. Tenemos un diálogo automotriz que está ahí al extremo izquierdo y un diálogo químico, que también está en el segundo de la derecha. Junto con Life Science, estos tienen una característica muy especial, que son los únicos foros dentro del Comité de Comercio e Inversión y en realidad dentro de APEC, donde participan de manera conjunta el sector, representantes sectoriales del sector privado, van a la redundancia, y del sector público. A diferencia de otros grupos que son solamente de funcionarios del sector público. También tenemos el grupo de servicios, el grupo de movilidad de negocios, el grupo de comercio electrónico, y finalmente el grupo de inversiones. Ustedes pueden ver ahí en la página web de la Secretaría de APEC, en la cual se listan todos los temas o grupos de temas en los cuales trabajamos. Y por lo que pueden ver, y evidentemente no los voy a detallar, es bastante, bastante amplio la cobertura y el rango de temas que nosotros trabajamos es bastante amplio. En el caso de Comercio e Inversión, los que les he mencionado, pero hay un paquete más o menos grande de temas que se ven en el Comité Económico y evidentemente un paquete bastante más grande que se ve en el Comité de Comercio Económico y Técnica. Entonces, tenemos una cantidad de cosas muy, muy grandes que nos permite ver la multiplicidad de posibilidades. Yo los invito a tomar nota del texto APEC dos puntos de imagen de posibilidades y traten de buscar el video en YouTube. Se los dejo ahí en aras de no ampliar y detallar más la presentación. Y luego, tenemos otra característica importante en APEC que es la participación del sector privado. Además de participar del sector privado en estos tres diálogos público-privados, tenemos que el sector privado participa por derecho propio en lo que se denomina ABAG, que es el APEC Business Advisory Council. Los ABAG son nombrados, son tres titulares y tres alternos que son nombrados directamente por el jefe de Estado o jefe de gobierno para que representen al sector privado en APEC. ¿Y qué cosa es lo que hace APEC? Asesoran a los presidentes o a los líderes en los temas de la agenda de APEC de todos los años. Entonces, se reúnen los ABAG, como se le llaman a estas personas, con los líderes a fin de año durante la reunión de líderes anuales. Entonces, en este año, por ejemplo, el día 19, sábado, en la tarde, va a haber una reunión de prácticamente dos horas, donde se van a reunir 63 ABAG, porque en realidad son tres por economía, 21 por tres, 63, y los líderes. En otras palabras, solamente pueden entrar tres, normalmente los titulares, o alternos en caso de que los titulares no puedan venir. Cada economía se organiza, los ABAG de cada economía se organizan como ellos crean conveniente. En el caso del Perú, la Secretaría Técnica de los ABAG, porque estos son empresarios muy importantes, está a cargo de COBEX Perú, es decir, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú. Y los ABAG, que son actualmente los titulares para el Perú, son el señor Juan Francisco Raffo, que es el presidente del Grupo Raffo, y es el presidente de ABAG de 2016, porque nos toca ser, porque somos la economía anfitrión. El señor Enrique Bubis, presidente sudamericana de Fibras, y también a su vez es vicepresidente del Grupo de Desarrollo Sostenible dentro de ABAG. ABAG todos los años va recreando grupos de trabajo, a diferencia del foro mismo que tiene grupos de trabajo que son más o menos permanentes, ABAG todos los años recrea los grupos para adaptarse a las necesidades e intereses que tienen los empresarios, y también para amoldarse los cambios que pudieran tener APEG para el año que viene. Y además, la tercera persona es Alfonso García Miró, presidente de IPN Investment. Y como decía, la Secretaría Técnica está a cargo de COBEX Perú, y ahí la gerente general es Jessica Lour. Luego, además de un sector privado que tiene una participación cada vez más relevante, cada vez más importante, y nos ayuda muchísimo en guiar las actividades que tenemos que realizar durante el año, tenemos la participación del sector académico. El sector académico se reúne en lo que se denomina los EPEC Study Centers, o Centro de Estudios APEC, y cada economía organiza y define qué instituciones son EPEC Study Centers, o qué instituciones hay. Por ejemplo, Australia solo tiene una universidad en todo el país, que es el EPEC Study Center de Australia. En el caso del Perú, se decidió organizar que los EPEC Study Centers de Perú estuvieran compuestos por las universidades que son parte de la RedAP, es decir, de la Red Peruana para Estudios del Asia-Pacífico. Entonces, para ser parte del EPEC Study Centers del Perú, primero tiene que ser miembro de la RedAP. Entonces, en este caso, hay una representatividad doble. En este año, la coordinación creo que pasa de septiembre a septiembre, a partir de septiembre de este año, la coordinación de la RedAP está a cargo del embajador Alan Wagner como director de la Academia Diplomática del Perú, porque le corresponde este año, entre septiembre y septiembre, a la Academia Diplomática del Perú para ser un coordinador de la Red de Estudios y, por supuesto, del EPEC Study Centers del Perú. Las instituciones que representan a la RedAP son la Universidad de San Marcos, la Católica, la Agraria, la Ingeniería, el Pacífico, la de Lima, la de Piura, la privada, la Academia Diplomática, el SAN, la UPC, la Universidad Nacional de Piura y la Universidad Nacional de Tumbes. Son tres universidades y, evidentemente, cada universidad que quiere ser parte de esto tiene que hacer las solicitudes ante la RedAP y ver, seguir todo otro segmento que corresponde. Como les mencionaba, este año al Perú le corresponde la Presidencia. Entonces, la Presidencia es voluntaria y es rotativa. Voluntaria, entre comillas, en el sentido que todo el mundo espera que después de varios años una economía se ofrezca como sede. En algún momento, el tema de voluntarios se convertía en voluntatorio cuando la economía se mostraba muy renuente en ser anfitriona en un determinado año. En este momento, dado que hay muchas economías que se ofrecen, entonces ya no existe la presión de que alguna economía tenga que ofrecerse. Entonces, como ustedes pueden ver, en Perú, les mencioné, ingresamos en el año 98 y en el 2008, es decir, después de 10 años de haber sido miembros, somos sede por primera vez y luego en el 2016 somos sede por segunda vez. Y si ustedes comparan los nombres, las economías que han sido presidencia, ustedes notarán que el Perú es presidencia de APEC por segunda vez en el menor número de años. Entonces, nosotros ahí hemos marcado un liderazgo, hemos demostrado el interés que tiene el Perú por participar en las actividades de APEC, liderar los temas de APEC, demostrar la importancia que tiene APEC para nosotros al ser sede por segunda vez en tan pocos años. Y luego, el año pasado lo tuvieron Filipinas, el próximo año lo va a tener Vietnam y ahí tenemos lista de miembros hasta el año 22 que se culmina hasta ahora con Tailandia. Además de las reuniones de líderes y en las reuniones de ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio que se reúnen inmediatamente ante los líderes, existe una lista creciente de reuniones sectoriales, es decir, de los ministros de los distintos sectores. Las reuniones que son ministeriales anuales, es decir, que religiosamente se llevan a cabo todos los años y normalmente en alguna ciudad de la economía anfitriona son, como ven ahí, las que están en negritas, la de ministro de Finanzas, la de Pymes, bueno, la de Finanzas que empieza en el 94 y se vuelve anual, la de Pymes que también empieza en el año 94 y se vuelve anual y la de Comercio que también se inicia en el mismo año y se convierte en reunión anual. Entonces, todos los otros grupos o sectores se reúnen algunos de manera regular, por ejemplo, la reunión del grupo de turismo que como ven se reúne cada dos años. Entonces, al Perú le tocó ser sede de la reunión del ministro de Turismo en el 2008 porque fue año par y que coincidencia en el 2016 como es año par también nos toca ser sede de la ministerial de Turismo con la cual nos lleva a, me lleva a mí a hacerle un pulmicherry al decirle que el Mincetur es el único ministerio que en ambos años ha tenido el privilegio de tener dos ministeriales. Todo lo demás si han tenido han tenido una reunión ministerial. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas por más poderoso que sea en el caso de nosotros tiene una reunión al año. Mientras que nosotros el Mincetur tiene dos reuniones al año una de comercio y otra de turismo y más aún el ministro de comercio además se reúne dos veces uno como ministro de comercio en la reunión del ministro de comercio como les mencioné la hemos tenido en agosto de este año y también en la reunión anual de ministros de relaciones exteriores y de comercio exterior en noviembre antes de la reunión pública. Con esto lo que les quiero decir es que el tema de comercio evidentemente es el tema más importante y todos los otros temas que se tratan se tratan siempre desde el punto de vista de cómo este tema mejora la situación para el comercio cómo mejorar el comercio además de tratar el tema en sí por ejemplo en la penúltima línea de las reuniones de ministros de la mujer y la economía entonces uno pregunta ¿qué tiene que ser APEC con la mujer? ¿qué tiene que ser APEC con el tema de género? y es muy importante porque la participación de la mujer en los beneficios de APEC la participación de la mujer en las actividades de comercio internacional es muy relevante porque muchas mujeres son cabeza de familia muchas mujeres tienen empresa y hay que apoyar a las mujeres para que participen en el comercio internacional se beneficien del comercio internacional y logren mejor situación económica con lo cual permite el empoderamiento y resuelve una cantidad muy grande de problemas sociales tanto a nivel doméstico de la sociedad de la ciudad del país sino también a nivel familiar entonces pero el ángulo es evidentemente cómo hacemos para que las mujeres sean exportadoras generalmente en el caso de mujeres la mayoría de las mujeres que son empresarias son empresarias de pymes por lo tanto el tema de pymes y mujeres también está muy relacionado y por ahí también van las reuniones anuales de pymes que es donde el tema de género es importante y así si ustedes se preguntan así distintos reuniones sectoriales simplemente el punto importante es cómo se enfoca el mismo tema con respecto al comercio y la inversión ahora bien ¿qué hicimos para poder ingresar en el año 98? cuando se inicia a pymes en el año 89 como ustedes se habrán dado cuenta y lo he dado a entender ni el Perú ni México ni Chile éramos los miembros invitados a ser fundadores de a pymes por América solamente se consideraba Canadá y Estados Unidos entonces poco después en el año 90 tanto Chile Perú como México solicitamos nuestro ingreso a PEC pero no lo pudimos lograr en su momento en el año 90 como paso previo ingresamos al Pacific Basic Economic Council o Consejo de la Cuenca del Pacífico que es básicamente un grupo empresarial o para empresas el siguiente paso fue ingresar al Pacific Economic Cooperation Council que es un grupo básicamente académico y en el año 96 empezamos a ser invitados o solicitamos participar en distintos grupos de trabajo especialmente en pesquería y turismo donde tenemos nuestras fortalezas finalmente en el año 97 la candidatura del Perú fue adoptada en la cumbre de Canadá donde ingresamos en el año 98 junto con Rusia y con Vietnam México ingresa en el año 93 en el año 92 perdón Chile lo hace en el año 93 en el 93 se declara una moratoria de 4 años en el 97 se levanta la moratoria ingresamos Perú Vietnam y Rusia y en el año 98 se ingresa se declara una nueva moratoria de 10 años y cuando se cumplen los 10 años en el año 2007 se declara una moratoria de 3 años más y cuando en el año 2010 se vuelve a tratar el tema de la moratoria se anuncia muy críticamente que el tema de la moratoria se tratará de manera permanente y con eso le quiero dar el ejemplo de cómo leer entre líneas qué significa una declaración o textos legales que se acuerdan entonces ¿qué pueden creer ustedes cuando nosotros decimos o a los líderes adopta una declaración que dice y el tema con declaración al tema de la moratoria es que será tratado de manera permanente ¿qué creen que puede decir diplomáticamente? ustedes saben que cuando un diplomático dice sí es tal vez y cuando dice no puede ser entonces cuando la moratoria se trata de manera permanente quiere decir justamente todo lo contrario y desde ahí el tema de la moratoria ha caído en el olvido en otras palabras lo que se ha hecho y el Perú ingresó en un muy buen momento es de que la puerta se abrió y se ha vuelto a cerrar y no hay visos de que se vuelva a abrir en otras palabras la posibilidad de que ingresen otros miembros va a ser cada vez más difícil y tendremos que tener circunstancias muy especiales para que hayan nuevos miembros bueno para no hacerla más larga seguiré con el siguiente entonces una vez que hemos ingresado a PEC entonces ¿cómo dividimos el trabajo? evidentemente en la cumbre de LIDES es el presidente de la república en la reunión ministerial de ministros de tradiciones exteriores y comercio exterior son los ministros del sector respectivo en el consejo empresarial ya les mencioné son los empresarios que son designados por el presidente de la república y COMEX Perú como secretaría en las reuniones sectoriales ministeriales son los ministros del ramo luego en los altos funcionarios en el caso del Perú está representado por un funcionario de alto nivel del ministerio de relaciones exteriores el comité de comercio y inversión como ya les mencioné está a cargo del ministro el de presupuesto de administración también está a cargo de relaciones exteriores el comité económico a través a cargo del ministerio de economía y finanzas y finalmente el comité de cooperación económica y técnica por relaciones exteriores que tiene un nombre muy especial como se le dice comité de altos funcionarios sobre cooperación económica y técnica que quiere decir de que los miembros natos de este grupo de este subcomité de este comité son los altos funcionarios y con eso se quiere elevar relevar y darle énfasis a la importancia de la cooperación económica y técnica en AP no por gusto el foro de cooperación se llama foro de cooperación económica y técnica entonces el tema de cooperación económica y técnica es fundamental para nosotros ¿cuáles son los objetivos que tenemos en el Perú para participar en la PEC? o sea la pregunta es ¿para qué somos miembros de la PEC? que la hemos peleado bastante durante muchos años y finalmente hemos ingresado un primer objetivo es convertir al Perú a largo plazo en un hub entre Asia y Sudamérica idealmente queremos ser un puente entre el Asia el este de Asia y Sudamérica queremos que las exportaciones y las importaciones de ambas regiones pasen por el Perú principalmente y nosotros seamos la vía esencial uno de los elementos que está trabajando a favor nuestro es lo que se denomina IRSA que es la integración de la infraestructura regional sudamericana que ya se ha iniciado varios años y algunos de ustedes deben saber es una iniciativa en la cual participamos todos los países de Sudamérica y hay una serie de ramales que conectan distintos países nosotros tenemos tres ramales que conectamos entre Brasil y el Perú sobre todo entonces uno va lo que ustedes ya saben la carretera interooseánica que va por el sur del Perú y conecta la zona correspondiente de Brasil después hay una una del norte que sale de Suliana y y va hasta Iquitos y de Iquitos llega a Manaus y después va a haber una que es por el centro que es de Lima por la carretera central hasta Ucayali y de ahí por Río de nuevo se conecta con el Amazonas para llegar de nuevo a Brasil en realidad nuestros tres elementos principales es conectando con el Brasil evidentemente dado que es el mercado más interesante que es más importante para nosotros conectarnos también nos permite instalar alianzas estratégicas a nivel multisectorial con los miembros para velar por los intereses o ampliar el apoyo a los intereses del Perú por ejemplo en el caso de propiedad intelectual el Perú lidera el tema de la protección de recursos genéticos y protección de conocimientos tradicionales por la razón muy obvia el tema de propiedad intelectual si es protección de la propiedad intelectual el Perú está promoviendo esta protección porque somos un país diverso tanto en flora en pauna en recursos naturales en variedad en multiplicidad y en licidad en aspectos culturales que el país está promoviendo y tratando de protegerlos a través de los derechos de propiedad intelectual con respecto a normas y estándares el Perú está promoviendo dentro de la organización mundial del comercio la eliminación de los subsidios a la pesca ¿por qué? porque está desde hace varios años sucediendo un fenómeno de sobrepesca que está reduciendo de manera alarmante y los recursos marinos en servicios por ejemplo estamos promoviendo cada vez más la facilitación de las personas para que viajen y en el caso de la agricultura por ejemplo estamos promoviendo conseguir apoyo para el ingreso de nuestros productos en otros mercados al cual se denomina productos tropicales básicamente los productos de la agricultura también hemos a través de la PEC uno de los grandes beneficios que hemos tenido y ustedes deben conocer son los acuerdos los TLC acuerdos de libre comercio en el primer grupo tenemos los acuerdos vigentes con las economías tales como Canadá que son de APE también China Chile Japón Estados Unidos Singapur Tailandia por ejemplo también tenemos acuerdos firmados que están por entrar en vigencia en este caso ninguno de APE y finalmente está en proyecto de negociación Turquía Tailandia que tenemos que continuar negociando el acuerdo de servicios dentro de la Organización Mundial de Comercio y la ronda de desarrollo de Doha dentro de la Organización Mundial de Comercio esperamos que para el año 25 es decir poco va después de nuestro bicentenario tengamos unos 27 acuerdos con más de 72 países o socios en los acuerdos bilaterales vigentes que les he mencionado el 50% de estos acuerdos son con países o miembros de APE 9 de los 18 acuerdos que tenemos y cubrimos con ellos el 58% de nuestras exportaciones son a países miembros de APE con los cuales tenemos acuerdos bilaterales esto es el 54% del monto total de las exportaciones del Perú el 70% de la población o nuestro mercado es con países que tienen tenemos acuerdos bilaterales frente al 30% de la población mundial en el total de las de las de los TLC en términos en términos prácticos el crecimiento en APEC ha sido ligeramente mayor que la del mundo y acumulado entre 2009 y 2014 acuérdense que cuando hablamos de tasas de crecimiento acumulados la diferencia de 1% o medio por ciento se hace gigantesca a lo largo se va acumulando a lo largo del tiempo porque es interés compuesto en el caso del per cápita tenemos en el caso de APEC 15.600 dólares versus un promedio del resto del mundo de 14.200 y el crecimiento del promedio del comercio ha sido del 10% sobre el 9% respecto al resto del mundo otros beneficios que son importantes es que es fundamental señalar que dentro de nuestros socios comerciales dentro de los 5 más importantes socios comerciales son China Estados Unidos Brasil Canadá y Suiza es decir China y Estados Unidos el número 1 y el número 2 son miembros de APEC al igual que Canadá que es el número 4 y nuestras exportaciones no tradicionales que son las que tienen mayor valor agregado han crecido en un 16% entre el 2009 y el 2014 no te ha pasado de 3 a 5 mil millones de dólares y las exportaciones no tradicionales representaron el 24% del total de los exportados APEC en el año 14 ¿cuáles son los principales productos que hemos exportado? tenemos evidentemente como ustedes ya deben conocer las uvas frescas los espárragos los polos o tiches de algodón las faltas el forfato de calcio pota y calamar zinc quinoa langostinos y baldosas y baldosas de cerámica en realidad la mayoría de nuestros productos son agroindustriales y el futuro de nuestras exportaciones se va a concentrar cada vez más en productos de la agroindustria acuérdense de que en la última visita bueno no en la última la primera visita de estado del señor presidente de la república fue a la china y el resultado de ese viaje vamos a tener el acceso a los arándanos y a los langostinos al mercado chino los arándanos es una de las producciones nuevas es un producto nuevo que se está portando cuyo crecimiento de exportación es vertiginoso y está destinado a convertirse en la primera nuestro más importante producto de exportación no tradicional no solamente del agro sino de la totalidad de productos no tradicionales y eso lo vamos a ver en poco tiempo o sea va a destronar a la uva y a los espárragos desde el punto de vista de movilidad de personas de negocios APEC tiene un instrumento muy poderoso y muy importante y útil que se llama la tarjeta de personas de negocios me parece que no quiere llegar ahí entonces esta tarjeta es el equivalente a una visa que se otorga entre 19 miembros de APEC los únicos que no otorgan esta especie de tarjeta con acceso al equivalente de una visa son ustedes lo podrán adivinar Canadá y Estados Unidos Canadá por razones obvias porque Estados Unidos no lo da y si Estados Unidos no lo da Canadá tampoco lo va a hacer entonces tenemos a 19 economías que vale ¿qué significa esto? significa que el empresario que tiene esta tarjeta que se solicita a través de algunos gremios y es procesada por el Ministerio de Relaciones Exteriores les da el derecho de ingresar a las otras economías sin necesidad de visa tienen que presentar su pasaporte y con su tarjeta evidentemente ambos documentos vigentes y entre otras características es que funciona como una visa puedes entrar hasta 90 días por vez tantas veces que como sea necesario y tiene una duración de 5 años igual que un pasaporte entonces es una de las grandes ventajas y ese es uno de los secretos menos difundidos de APE o sea es uno de los beneficios más directos que puede tener un empresario sobre todo ¿por qué? porque el empresario como ustedes saben muchas veces tiene que tomar un avión de la noche a la mañana y en los países que nos piden visa si no tiene visa no puede hacer eso y sobre todo con aquellos países que piden visa y no tienen embajada ni consulado acá que es el caso de Australia tiene embajada acá pero su consulado donde se dan las visas son en Santiago creo que ahora lo hacen en Washington o sea se está centralizando la entrega de visas en lugares estratégicos y Nueva Zelanda también si nos piden visa y hay que pedir la visa a Santiago porque no tenemos embajada acá y menos consulado eso que significa que evidentemente la demora el envío el regreso etcétera y el riesgo de que se pierda el camino entonces esta tarjeta permite a los empresarios peruanos acceso a una serie de países sin necesidad de visa entonces este es un elemento que vale la pena que ustedes como estudiantes lo conozcan y que en el momento que sean empresarios ya hayan averiguado y vean cómo se hacen de una de ellas que es una es muy útil veamos ahí bueno el turismo hemos ido creciendo actualmente tenemos un millón setecientos mil turistas que provienen de APEC y sobre todo los principales la mayor cantidad de turistas son de Chile Estados Unidos y Canadá obviamente en el caso de Chile buena parte de estos turistas son los que pasan de la frontera de Arica a Tacna que se tabulan como turismo en el caso de las estadísticas peruanas en el caso de las inversiones las inversiones de APEC han pasado de los mil quinientos millones el stock de inversiones a poco más de siete mil millones de dólares y desde el punto de vista más englobante en Perú APEC para nosotros es la herramienta más importante para acercarnos a la Asia-Pacífico ya hemos visto los beneficios que hemos tenido porque se constituye en APEC que es nuestra primera y la más importante herramienta de gobierno para poder tener relaciones cada vez más estrechas y cercanas con los países del Asia y por eso que decimos que es nuestra primera y más importante puerta o puente hacia el Asia-Pacífico entonces ahí se resumen un poco las ventajas o los beneficios que hemos tenido y tenemos y que buscamos en APEC en facilitar la apertura de mercados movilidad empresarial crecimiento del turismo y el crecimiento de las inversiones que es lo que se puede resumir en el año 2008 como ya les mencioné fuimos la sede de APEC y tuvimos como lema que es lo que se hace todos los años cada economía desarrolla su propio lema un nuevo compromiso para el desarrollo del Asia-Pacífico en el cual tuvimos tres prioridades fortalecer nuestras relaciones comerciales mejorar el acceso a los mercados de las economías de la APEC y promover la conversión del Perú en un centro de negocios o sea un poco mirando hacia medidas de largo plazo entonces ahí están los resultados que me imagino ya me he tomado bastante más tiempo de lo necesario pasamos al año de China en el 2014 y ahí es importante porque se aprueban el tema de avanzar hacia la integración económica regional donde se aprueba realizar un estudio integral sobre el área del libre comercio del Asia-Pacífico es decir un área del libre comercio o un TLC entre los 21 miembros ¿no? luego en el año el año pasado Filipinas que fue la presidencia también tuvo sus prioridades que para nosotros lo más importante era que le dio un realce muy grande a las pymes entonces llegamos al año 2016 y en Perú en el año 2016 el Perú tiene como lema crecimiento de calidad y desarrollo humano y tiene cuatro prioridades integración económica regional donde queremos promover el área de libre comercio del Asia-Pacífico la modernización de las pymes el desarrollo del capital humano y fortalecer el sistema regional de alimentos y la seguridad alimentaria entonces estas prioridades han convertido en una serie de acciones uno de ellos es en cuanto a integración económica regional el estudio del área del Asia-Pacífico que se llama Free Trade Area of the Asia-Pacific y después en el tema de internacionalización hemos trabajado y vamos a desarrollar un compendio de metodologías para promover el conocimiento de prácticas exitosas y mejores políticas para promover la internacionalización de las pymes y también estamos trabajando para que las pymes empiecen a formar parte cada vez más de las cadenas globales de valor sobre todo en el sector servicios en el tema de cadenas de suministros estamos desarrollando que haya una interconectividad entre las ventanillas únicas de comercio exterior entre los 21 miembros y la implementación del acuerdo de facilitación del comercio de la OEMC bueno con respecto al estudio este es el estudio que es uno de los resultados más importantes que vamos a tener este año se van a presentar este estudio y sus recomendaciones para ser aprobado por los líderes quienes se instruirán para dar los siguientes pasos y avances hacia esta área de libre comercio que está compuesta por todos estos países el TPP que está compuesto por 12 países todos miembros de APEC y estarían los restos o sea los nueve otros países miembros de APEC formando parte de esta futura área de libre comercio entonces vamos saltando esto bueno ya les he mencionado algo de lo que se viene en las últimas reuniones de este año ahí tienen dos dos mensajes una de las últimas reuniones de CEOs que son las reuniones que van a haber este fin del 14 al 20 le decíamos las actividades oficiales que son las reuniones de líderes reuniones de ministros y las reuniones de los altos funcionarios pero en paralelo los ABAC del Perú y los ABAC de la economía llevan a cabo todos los años el CEO Summit es decir es una cumbre de CEOs de las empresas más importantes de las 21 economías este año se han invitado han sido bastante más exclusivos los de Comence en Orleans a este evento ya la participación es solo por invitación y solamente si te invitas tienes el derecho y el privilegio de pagar la cuota de admisión o de participación que tampoco es muy baja uno de los grandes eventos que se va a realizar dentro de esta actividad es la participación de Mark Zuckerberg de Facebook que va a tener va a presentarse en este CEO Summit y además evidentemente va a aprovechar para tener reuniones con el presidente de la república y con algunos ministros además otra cosa importante es si un evento mucho más accesible para todo el público que esta cumbre de pymes que se va a realizar el día 17 de noviembre en el Hotel Westin y eso puede acceder para registrarse en la página web de Comence eso es bastante más barato eso cuesta hasta donde yo sea 150 soles la participación de todo el día ¿qué cosas nos vienen para el próximo año? el próximo año tenemos una serie de actividades que ya hemos logrado concretizar y que seguiremos desarrollando con respecto a la Corte de Facilización de Comercio de la OMC con respecto a ventanillas únicas y con respecto a cadenas globales de valor espero que el exceso de tiempo no haya sido demasiado y con eso hoy por acabar mi presentación muchas gracias aplausos